Arrasando Que sube, que baja, que no sé qué pasa Que la conexión humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que lobos están a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los burones para ir de reventones Mas cuando los necesitas no les ves ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando Arrasando con la vida, cosechando la alegría No hay obstáculos en mi vida, disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno, desechando todo Cuando no hay oscuridad que cura esta luz que el vino es una Arrasando con la vida Arrasando con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida, sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo, pues es que Que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en ella Estamos entrando en un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculos en mi vida No hay obstáculos en mi vida Arrasando con lo bueno, desechando todo Cuando no hay oscuridad que cura esta luz que el vino es una Arrasando con lo bueno, desechando todo Arrasando con lo bueno, desechando todo De personas que han dejado una huella en el pasado Einstein, David, Chinerud y la Malinche Los aztecas y totecas y también los zapotecas Napoleón conocido como estratega Que a pata no le importa, el amor le entrega Gandhi, Lutero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de su antereza Lady Viviana, princesa de corazones Y una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones Uterkin, Mecomex, personajes del Azteca Y la historia va dejando pa' que sigan arrasando 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 con la vida cosechando la alegría No hay obstáculo que me invita a disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo lo largo No hay oscuridad que cura Esta luz que en mi desnuda Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando 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 Mueva y dámelo todo ¡Gracias!